Viendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de paris todos los días Cielo, oh 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 Cielo, oh 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 oh, de role en plan Ven wa y agua pa la seca, todo el mundo en partilla, en la discoteca Beba y agua pa' la ceca To' el mundo empatilla en la discoteca Desacatado Empatillado Desacatado Desatado Desacatado Desacatado